La mesa poseída por quien sabe quien salía a caminar por las noches por el pueblo. Sus patas gastadas son los vestigios de la muerte y a un solo. Cuatro velas encendidas acompañadas de un vagar de perro y burro. Muchas veces se ocultó la casa cuya puerta se presenta al amanecer en la mesa. Desde el día la pérdida de un ser querido a los días de la grata visita. Tras varios decesos la mesa se encuentra dada al pilar de la iglesia del pueblo de Parinacota. Gracias por ver el video.